Atención padre de familia, el Centro Educativo Evangelico Oliver Perry le ofrece la mejor opción para la educación de sus hijos en las modalidades de premásica, básica y las carreras de ciencias y humanidades y bachillerato técnico profesional en informática. Nos caracterizamos por ser una institución sólida con un alto nivel académico, haciendo mucho énfasis en los valores. Contamos con toda la logística tecnológica, académica y humana necesaria para garantizar una educación con los estándares más altos de calidad, para satisfacer las exigencias de un mundo competitivo. Nuestras proporciones son las siguientes, 20% de descuento si matricula del 12 al 30 de enero, 50% de descuento en una de las matrículas si son dos o más hermanos, una mensoleta gratis si paga el año anticipadamente, 100 lempiras de descuento en una de las mensolidades si son tres o más hermanos, horarios de matrícula de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes con horario corrido. Para más información llámenos a los teléfonos 2446, 2786 y 9791-4238, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbio 12, Centro Educativo Evangelico Oliver Perry.